Es muy esperado por toda nuestra comunidad la visita de turistas, pero también a propósito de las restricciones por COVID-19, que podamos recibir, digamos, a toda la gente de nuestra comunidad en el borde costero. Vamos a tener, esperamos por último año, el disparo de fuego artificial y ya hemos hablado al respecto sobre las diferentes externalidades que hoy día tienen que estar presentes y en constante cuestionamiento. Pero, sin embargo, por obligaciones que ya estaban pendientes en nuestro municipio, hemos decidido también potenciar y en razón del alicaído, digamos, estado de la economía local. Es importante recibir a la comunidad, pero también cuidarnos. Y en ese sentido, agradezco el trabajo que ha tenido la Dirección de Seguridad Humana, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Viña del Mar, para en conjunto con la gobernación y con, digamos, la delegación presidencial poder llevar adelante todas las precauciones para el cuidado de las personas. Vamos a tener una presencia de nuestras unidades de seguridad ciudadana, en todo momento para poder bajar al máximo todas las externalidades o riesgos que puedan tener la congregación de miles de personas en el borde costero.